¡Suscríbete al canal! ¡Arranca el partido! 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 ¡Se termina la primera etapa! ¡Vamos a compartir los resultados! ¡Arranca el partido! 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 hay falta carezazo se me paralizó el corazón que es mala pelota Taizo bárbaro se la va a robar si no se apura se la va a meter en el área juega para él es super individualista cambio de cantado ta 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 a saque de costado llega con mucha gente pareció el gano eh es tiro de esquina cortando hacia atras la cubre bien caja va ya comada para entrar que lío que se dio el artículo partido recontra eliminado y esto se termina viva el fútbol guillet presto barba excel nos vamos chau fabri encantado un placer que la pase bien gandetea en las dos áreas penalti este es tu juego nos vamos alejandro fabri le decimos muy buenas noches gracias por todo chau un saludo por